Día de tu vida con Poli, solo entra a cartoonnetworklea.com diagonal PoliPocket Regístrate y cuéntale a Poli que es lo que más te gustaría hacer en el mejor día de tu vida Juega y acumula la mayor cantidad de puntos También puedes aumentar puntos y registras el código de barras que aparece en los productos participantes de PoliPocket Si eres uno de los concursantes con mayor puntuación y tienes una gran idea para pasar el mejor día de tu vida con Poli Podrás ganar increíbles premios Participa en el mejor día de tu vida con PoliPocket y vive con Poli el mejor día de tu vida